Muy buenos días, amable radioescucha, debatero digital TV. Espere muy pronto. Mi análisis, hay personas que solo tienen dinero. ¿Cómo la ambición al dinero ha llevado a la gente a hacer cosas que no están de acuerdo con la ley? ¿Cómo el amor al dinero ha hecho que el mundo se vuelva tan cruel y salvaje? ¿Cómo el amor al dinero la gente le vende el alma al diablo? Todo esto muy pronto por aquí, por Batero Digital TV. Una nueva forma de hacer televisión, diciendo lo que otros callen, diciendo las cosas como son. Aquí, en Batero Digital, pronto tendrá un análisis de cómo hay personas que solo tienen dinero y así viven una vida de infelicidad.